Mauricio Ockman, hablando de separaciones. Mauricio Ockman, el queridísimo actriz, rompió el silencio ante nuestras cámaras sobre su separación de la también querida Aislinn Derbez, la mamá de su hijita menor. Y también habló de los sexy videos que han causado conmoción en las redes. Pero por supuesto, lo más importante es esta situación de su separación de su querida esposa. Vamos con Ronald Figueroa, que habló con Mauricio. Rod, cuéntanos, ¿qué te dijo? Así es, Mauricio, al igual que su personaje, están atravesando un cambio de vida. Pues como ustedes saben, el actor se separó de la actriz Aislinn Derbez, con quien tiene una pequeña hija. Hablamos de esto y de mucho más. Antes vivías como somos. Mauricio Ockman es franco barrón en la divertida serie R, donde interpreta a un hombre miserable que le dan un mal diagnóstico médico y le dicen que le queda poco tiempo de vida. Su personaje decide vivir la vida al máximo ante su inminente muerte y se embarca en una serie de enredos de trágico media que promete entretenernos y hacernos reír. ¿Qué aprendiste tú de este personaje que te pone frente a una situación de vida? No nos esperemos a que algo trágico o algo así de fuerte nos tenga que pasar para realmente vivir la vida, ¿no? Pero vivirla con conciencia y con responsabilidad, no como franco. Así es su varón. Mauricio acaba de atravesar una separación muy pública de Aislinn Derbez, con quien tiene una hermosa hija. Y según ha comentado su ex-suegro Eugenio Derbez, la ruptura ha sido muy amigable. ¿Sientes tú que esto también te ayudó a plantearte lo que es importante en la vida? Es decir, a lo mejor tomar decisiones que a ti te hagan feliz ahora. Sí, o sea, no, digo, todo este proceso lo hicimos en equipo, seguimos siendo equipo, nos adoramos, el vínculo está intacto, somos familia y ya. O sea, digo, la verdad es que haciéndolo con conciencia, con responsabilidad, entonces hemos sido un muy buen equipo hasta para eso. Ahora que ha vuelto a la soltería, el actor ha dejado muy poco a la imaginación en sus redes sociales. Te veo unos TikToks increíbles que han causado sensación bailando sin camisa, muy divertido. Háblame de tus TikToks. Pues no sé, es una nueva faceta, me parece algo entretenido de hacer en momentos libres, ¿no? Está padre, yo creo que es algo como para relajarse y echar relajo. Muy simpáticos los TikToks de Mauricio, quien está pasando la cuarentena en su casa de Los Ángeles, donde comparte mucho tiempo con su pequeña hija. Eso es todo por mi parte y regresar a Contigo.